Señor Teodón, estamos centrando las entrevistas y el enfoque en el tema de la evolución, que es también alrededor de lo que va la universidad que se está fundando. Con usted me gustaría preguntarle el tema del poder, ¿no? Es decir, el poder establecido prefiere como unas estructuras fijas y que no se muevan mucho. Siempre ha preferido un poco esto del poder, ¿no? Y luego esto, de algún modo, siempre se ha dinamitado un poco desde abajo, como la evolución francesa dinamitó en su momento. Entonces, ¿cómo prevé usted en los tiempos actuales que las estructuras que todavía nos quieren constreñir y apretar y limitar puedan abrirse? ¿Cómo visualiza usted este cambio en este sentido? Bueno, lo que nosotros hemos hecho en la Universidad de Ordano Bruno es, primero que nada, hacer una revisión de la historia bioepistemológica del ser humano. ¿Cómo es que el ser humano construyó el mundo que construyó? De catedrales, de religiones, de bancos, de naciones-estado, etc. Tú naces y cuando eres pequeño y abres los ojos y dices, ¿y de dónde salió este mundo del poder que estamos viviendo? La verdad es que no nos los explicamos hasta que no entramos en una visión bioepistemológica. ¿Qué significa esto? El ser humano tiene una evolución neuronal que le da una capacidad cognitiva en la corteza cerebral para descubrir algo extraordinario, que es el tiempo, el antes y el después. El ser humano es el único animal que sabe que existe el antes y el después, pero eso no es gratuito, es por una herramienta neuronal que es la corteza cerebral para asociar y descubrir en esa asociación y en ese nivel de inteligencia el tiempo. El problema es que el ser humano al descubrir el tiempo descubre también la muerte y entonces hay una contradicción. Por un lado se vuelve un ser inteligente que asocia y puede hacer matemáticas y sinfonías y mandar cohetes a la luna, pero por otro lado conoce la muerte y cae en un estado brutal de inseguridad y de depresión por haber tenido esa herramienta que le permitió ser inteligente. Es una contradicción. Con esa herramienta el ser humano termina por construir una metafísica que se convierte en una estructura religiosa. Y esas estructuras religiosas trastocan la base fundamental antropológica del poder, que se reducía al poder de la fuerza, de la selección natural antropológica, a un poder metafísico que le permite a una persona ser un sacerdote que representando a Dios puede controlar a 300.000 personas. Entonces, esa evolución bioepistemológica o cognitiva produce un fenómeno religioso que produce un fenómeno político de control de masas, que a su vez produce un fenómeno económico de administración de los privilegios de la tierra y demás, que a su vez crea un fenómeno social de estratificación social, que a su vez produce un fenómeno de conflicto. Y por eso el interno conflicto del hombre. Lo que no es cierto es que podemos reparar esta estructura religiosa, política, económica y social poniéndole añadidos, si no nos vamos al origen. Lo que nosotros hemos hecho es una auditoría de la civilización bioepistemológica para descubrir dónde está el origen de estas estructuras de poder que básicamente radica en la subordinación del individuo por la inseguridad, por el miedo y esa subordinación religiosa se convierte en una subordinación política, en el pacto social hobsiano, se convierte en una subordinación económica. Y vas y pones tu dinero en los bancos, 10 millones de gente, y es una forma de subordinación económica y luego los bancos te lo prestan a ti, y es tu propio dinero. Y finalmente una estratificación social que permite crear una desigualdad extraordinaria que tarde o temprano, como en las revoluciones, explota. El problema es que este tema de la subordinación y del poder ya se ha analizado, por ejemplo, en los sistemas comunistas. Pero el sistema comunista falló, el marxismo, en donde dice vamos a extraer la propiedad privada, vamos a quitar el poder económico, vamos a quitar el poder religioso y vamos a eliminar a Dios del panorama, pero se exponenció el poder político. Entonces eso y nada no sirvió. El secreto en la ecuación de poder y de subordinación, el poder no existe más que en la medida de la subordinación. Tú no puedes tener poder si 10 gentes o una persona se subordina, o si tú te subordinas a tu esposa o tu esposa a ti, tú tienes poder. Pero si existe una conciencia individual de no subordinación y entendiendo la historia bioepistemológica de la humanidad a partir de la paradoja de la conciencia, de la paradoja inteligente que nos permitió construir cohetes a la luna, pero también nos permitió crear un mundo de subordinación religiosa, política y económica. Nuestra idea en la universidad es poner a juicio 5.000 años de civilización bioepistemológica para poder arribar a un nuevo estado de conciencia. Entonces la idea de la Universidad Giordano Bruno es utilizar la tecnología, que tiene una virtud extraordinaria, es supra religiosa, supra nacional y supra económica. Puede pasar por encima de lo que antes no podía pasar, de los poderes religiosos, políticos y económicos. Para crear un individuo no subordinado que acceda a una conciencia distinta porque ya llegó a ser el Homo Sapiens Sapiens, el que sabe que sabe. Y entonces reinventarte a ti mismo y crear desde el DNA de tu conocimiento y de tus contenidos de conciencia a una nueva persona. Muy bien, ya está. Sí.